Estoy haciendo un bobetón en piedra y aquí estoy remarcando los círculos que hice con el compás. Para poder obtener los círculos saqué los centros de la pieza y ya empecé a marcarlos. Aquí ya estoy desbastando estas como plumas y para poder dibujar cada una pues tuve que dividir en 32 secciones lo que era el círculo y para que se genere esta sombra hay que hacerle un pequeño como topecito en medio y así ya se va a parecer más una pluma. Acá estoy dibujando todo lo que va a ser el relieve y con mis cinceles empezaré a remarcar todo lo que es la figura para así retirar lo que es el excedente de piedra de los lados. Y así pues ya nada más queda el trabajo completo, se lija y pues en la segunda parte si es que quieren les muestro cómo hacer lo de la carita y pues lo que va en la parte de enfrente. Bye.